El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Uno, 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 llegó el momento de empezar, bienvenidos a paso a paso, un placer encontrarnos nuevamente en nuestra cita de todos los días para conversar de tantos temas que nos interesan como padres, como cuidadores, como abuelos, lo mismo que digo todos los días, todos los días me escuchan el mismo cuento, pero todos los días aprendemos cosas distintas, aunque parezcan lo mismo. Hoy contento de compartir este programa con una invitada muy especial, hoy les voy a adelantar de una vez, Mónica no está con nosotros, como ella lo ha hecho público, ha empezado un proceso con su madre, después de un diagnóstico que todos conocen, y está iniciando ese camino hacia la recuperación. Entonces, desde acá, nuestra mejor energía, sabemos que todos ustedes comparten esos buenos deseos, se valen oraciones, se vale alinear planetas, se vale la buena vibra, la buena energía, todo lo que ustedes quieran para nuestra compañía, Mónica, nuestro mejor deseo y todo nuestro cariño para ella y doña Irma. Y además, no es tan bonita, pero es que hoy me siento que tengo que ponerme como más serio, hoy me acompaña una mamá muy hermosa, muy profesional, y mamá además de dos criaturas que son Martín y María José, Diana Restrepo. Diana, bienvenida a nuestro paso a paso hoy como compañera de Fórmula. Listo, muchas gracias, pero no se tiene que poner serio, ni rígido, ni nada de eso, al contrario, yo me tengo que relajar entonces un poquito, me siento como más distensionada. Eso, 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 eso. Gracias por la invitación, Moni, te estamos pensando. De eso se trata, Dianita. Hoy nuestro tema tiene mucho que ver con algo que yo viví personalmente, que tuve que hacerlo, y es que muchos optamos por la vasectomía o la ligadura de trompas, siendo conscientes de que ya queremos cerrar la fábrica, reducir la producción, queremos concentrarnos en los hijos que ya tenemos, pero muchas veces, aunque uno ponga seguro, tranque la puerta, la cigüeña entra. Por algún lado, entra la cigüeña. Yo no sé si Diana ha tenido alguna experiencia similar, si conoce historia. Eso se llama exceso de amor, exceso de pasión. Sí. Leito, yo tomé la misma decisión que usted, porque, bueno, pensamos que ya era justo, teníamos dos bebés, dos hijos, pero le voy a confesar una cosa, tanto mi esposo como yo salimos llorando del sitio donde nos hicimos la cirugía, llorando, íbamos caminando hacia el carro, con un dolor, con una tristeza de que no íbamos a ser más papás, porque queríamos muchos más, pero es una decisión que tiene que ser tan consciente, y la cigüeña hasta ahora no ha entrado, y yo creo que ya no va a entrar, porque ya estamos en nuestro plan. Eso dice uno, y eso espera uno. No, 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 no pasa así. La cigüeña entra por algún lado y entonces empiezan las dudas, que falló, falló la operación, falló el procedimiento, falló el doctor, uno duda hasta de la pareja, no nos digamos mentiras, no como que pasó aquí, ¿cómo? Y entonces, pero otras veces es la misma pareja la que decide después de una vasectomía o después de haber hecho una ligadura de trompas, recanalizar, volver a abrir el camino a un nuevo hijo, y ese es nuestro tema de hoy. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus experiencias, sus inquietudes, si lo vivieron, si tomaron la decisión después de haber tenido sus hijos, de haberse hecho una vasectomía o una ligadura de trompas, recanalizar para volver a tener hijos, o si simplemente hicieron este procedimiento y después de un tiempo los cogió por sorpresa. Leo, más adelante le cuento una historia, o puede ser ya. Dígame, sí, de una. No va a ser el nombre de una amiga que adoro y que quiero muchísimo, y que también tenía dos bebés o dos hijos, como yo, el esposo se operó, se hizo la vasectomía, y ella muy tranquila y relajada de la vida, fue a organizarse su cuerpo. Su cuerpo, se arregló el busto, la cintura, levantamiento de cadera, todo en el quirófano. Y luego de esa cirugía, a la semana siguiente, se dio cuenta que ella tenía dos meses de embarazo. A pesar de todo lo que se hizo por su cuerpo, por la decisión que ya habían tomado, no lo podíamos creer, no entendíamos, dudamos del padre, como usted lo acabó de decir, no, no, algo pasó ahí, algo falló. Pues no, resulta que según dicen los médicos y los doctores, y bueno, y los expertos, estuvo mal realizada la vasectomía. Tienen un tercer bebé que es la locura y es la alegría de la casa, porque esos terceros hijos, o cuartos, o quintos, esos llegan iluminando el hogar, pero miren, les falló. Puede pasar. Puede pasar. Sobre todo eso vamos a hablar con nuestra vida real y nuestro experto. Yo creo que una mamá nunca olvida lo que siente cuando está en embarazo, durante esa gestación. Jamás. Los sentimientos que tenía. ¿Y qué crees que sentía uno de tus bebés, tus hijos, en el vientre? Yo creo que mucha paz. Sí. Mucha felicidad, sí, porque yo fui una mamá alegre, les cantaba mucho, tenía demasiada ilusión, yo creo que eso mismo están sintiendo ellos adentro. Pues, ¿qué siente un bebé en el vientre? El video con el que abrimos hoy nuestro paso a paso. ¿Ya lo sabían? Seguramente que sí. Las mamás tienen ese instinto que les permite conocer todo lo que pasa en su cuerpo y en el cuerpo de sus hijos. Empezamos hoy, ya saben, la línea abierta, 268-6033. Embarazo después de la ligadura o la vasectomía es nuestro tema. Y nos vamos de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy nos acompañan Sandra Milena Cifuentes. Sandra, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sandra, mamá de María Camila, que está aquí hermosa, de 11 meses, y Juan Camilo Restrepo. Padres, además, de Jean-Pierre, de 16 años, y Melanie, de 15 años. ¿Cuál es su historia real? Yo comentaba, empezaba el programa diciendo que muchas veces, después de una vasectomía o de una ligadura, por sorpresa, llega un nuevo bebé. En este caso fue completamente deseado, buscado, después de una de estas cirugías, la opción para que llegara a María Camila. ¿Cómo es la historia? Bueno, María Camila se buscó aproximadamente durante siete años. Nos hicimos varios tipos de procedimientos de fertilización. pues yo me hice la ligadura cuando tenía 19 años. Y pues ya pasaron muchos años y queríamos beber. Y la última opción era como hacerlo como por la parte normal, que era hacer la recanalización. y pues fue efectiva. Sandra, ¿pero fue fácil? ¿Fue rápido? ¿Cuánto se demoraron en este sueño? Pues realmente fue rápido. Las posibilidades que nos daba el doctor eran del 40%. ¿Cierto? Él nos contaba que durante la cirugía, habló con mis acompañantes y les dijo que las trompas estaban demasiado destruidas, que había como otra moneda para tirar pues ahí y que era como entubarlas, algo así la entendía yo al doctor. Entonces la dejaba como entubadita, las cosía, y a los tres meses se retiraban y ya él miraba si se podía o no. Cuando la retiraron, nos dijo que quedó una trompita buena y una mala, pero que pues por esa se podía. Y luego de que retiraron eso, a los seis meses quedamos en embarazo. Inclusive a los... Rápido después del proceso. Sí, sí, les fue muy bien. Es decir que solitas se volvieron a conectar, o sea que ese proceso se puede reversar. Más adelante le preguntamos a la experta. A la experta. ¿De quién son topas? ¿De quién son topas? ¿De quién son topas de esta? Ella tan hermosa y simpática dijo a Camilo, ¿cómo vivió ese proceso? Porque para uno desde afuera, yo siempre insisto que uno en ese tipo de casos, lo que sientes como una impotencia, además del deseo, pero uno no tiene mucho que hacer ahí. A ver, primero que todo pues, darle la gracia a Dios que María Camila está con nosotros. Eso es primordial pues para nosotros. Y aquí yo tocaría como tres temas. El primero es la fe que nosotros colocamos en todo este procedimiento. la parte humana del doctor, porque a pesar de lo que ya mi esposa nos dijo, que las trompitas estaban deterioradas y todo esto, él siempre nos dio una esperanza. Entonces la parte humana también hubo bastante ahí. Y ya la parte científica, pues que todo lo que los médicos estudian y todo el procedimiento que hacen. Entonces, para mí esos tres temas son fundamentales. Y ya yo desde afuera, mi gran preocupación era de ella. Porque al principio, cuando nosotros hicimos el procedimiento por in vitro, ella pues, se colocaba muy mala al ver que no quedan embarazas. Mi gran temor era pues como ese, ¿cierto? Entonces yo siempre lo pensaba, era por ella. Yo por mí no lo pensaba. Más porque, digamos, la última carta que se estaban jugando, de alguna manera, lo decías. Y entonces, y usted sabe que siempre se dan cuenta primero las mujeres que nosotros nos damos. Ah, no, eso sí. Ahí tenemos una gran desventaja. Desde el primer momento. Siempre. Entonces, uno siempre es como a la expectativa de que ella pues, que ella se diera cuenta, ¿cierto? Esa era como la expectativa mía, porque esperar que ella me diera a mí. Pero por fortuna sucedió rápido, después del procedimiento. ¿Y fue un embarazo bien, normal? Normal. Inclusive el doctor nos dijo que si a los tres meses después de haber retirado el tubito, no quedamos en embarazo, pues que ya tocaba empezar procedimientos como con tomas de medicamentos y eso. Y no, los dos decidimos que no, que ya estábamos como cansados de todo ese tipo de cosas, que ya era como, como bajarlo en manos de Dios. Y cuando se las llevamos al doctor, tenía como seis meses, más o menos. No lo podía creer. No lo podía creer. O sea, él decía que diéramos testimonio, que habláramos, porque cuando se hacen ese tipo de procedimientos, son más las parejas que no pueden quedar en embarazo que las que sí. Entonces, él la cargaba y no, pues fue algo más bonito. Como decía mi abuelito, en el caso de María Camila, literalmente nació como por entre un tubo. Derechito, sin problema. Kelly está en la línea, 268-6033, mamá de Ana Sofía e Ivana. Kelly, bienvenida, ¿cómo vas? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Kelly, ¿qué edad tiene Ana Sofía? Primeramente, pues felicitarlos por el programa, muy buen programa, muy entretenedor, que no me lo pierdo siempre, todos los días a esta hora. Y mira, yo soy la mamá de Ana Sofía y de Ivana, la borta. No, mira, lo que pasó fue que yo, o sea, mi esposo, cuando yo tuve la niña, Ana Sofía, que tiene tres años, yo me, mi esposo se hizo operar a los dos meses de haber nacido la niña. Y pasados los dos años, yo quedé otra vez en embarazo. La verdad, pues fue una noticia que no nos esperábamos, pues porque ya era algo que habíamos planeado no tener más familia, de quedarnos, pues solamente con Ana Sofía, y cuando, pues la sorpresa de que estaba otra vez en embarazo. Y la verdad, ya mi bebé tiene nueve meses y es lo mejor que nos ha pasado. O sea, estamos súper felices, se ha llenado la casa de mucho amor. No, las dos niñas, pues mejor dicho, ha sido lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros. Muy duro al principio cuando nos dimos cuenta que otra vez estaban en embarazo, porque pues mira, que es algo que uno no esperaba, pero ya felices. O sea, vivimos felices con la bebé. Qué lindo. Era como para comentarles mi historia. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, pues maravilloso, siempre, siempre será una alegría. También, ¿cómo lo tomaron? Porque es que María Camila tiene dos hermanos de 16 y de 15. Ya bueno, yo no de 15 y 16, ya es casi otro papá y otra mamá de su hermanito. Sí, pues en realidad como les contaba, pues ya veníamos hace mucho tiempo atrás planeando y obviamente le contamos a ellos cuando ya se dieron cuenta que estábamos en embarazo, no creían en serio, pues era como, ni en la casa ya habían bebés ni en la mía, entonces es una locura María Camila. Pero los hermanos también lo deseaban, o sea, también los apoyaban en este proceso, también lo querían. Yo te hago la pregunta, pero como mujer, como mamá, ya uno con los hijos tan grandes, muchas veces yo pienso si me llegara a pasar, volver a empezar. Siento que es volver a empezar. Sí, es volver a empezar. ¿Por qué te decidiste de nuevo a intentarlo? Pues no, desde cuando yo era más jovencita yo decía pues que quería tener muchos hijos, pero llega pues como un momento en que yo ya tan joven, porque madrugué mucho pues a tener los muchachos, entonces como que no, ya no más, y eso como cuando uno toma esa decisión no hay reversa alguna, entonces sí, me operé a los 19 años y no, pues ya queríamos bebés. Luego de que se haga este proceso, ¿hay algunas recomendaciones especiales, cuidados que haya que tener o la vida igual? Pues cuando el doctor nos explicaba que habían dos alternativas, una era hacer la cirugía por la paroscopia y otra era hacer la, no sé cómo se llama el procedimiento, que es como si fuera un tipo cesárea. Vamos a apuntar aquí, le preguntamos enseguida tipo cesárea, tipo cesárea, entonces él nos sugirió hacer la tipo cesárea porque él podía manipular más las trompitas así que por la paroscopia, obviamente, entonces por la paroscopia era como menos invasivo y la recuperación era más rápida, más fácil. Pero también se corría el riesgo de que no fuera tan efectivo. Exacto, entonces no, si vamos a hacer las cosas, hagámoslo como él considera que era la mejor opción, entonces eran los cuidados de no hacer mucho esfuerzo, como una cirugía, pues, normal, pero, o sea, como para el embarazo, ah, no, de pronto él sí nos dijo que a la menor sospecha de retraso, de saber que estamos en embarazo, hiciéramos de una la prueba que porque era muy fácil tener un embarazo ectópico, pues, por lo que se manipularon las trompitas, bueno, y todo eso, entonces sí, era, es como lo único, de resto el embarazo normal, a mí me surge aquí una pregunta, Diana, también, y quedará para la experta, si después de este procedimiento la única prueba que hay es la de embarazo, o antes es posible saber si la cirugía fue efectiva con otro método, no, si el doctor hizo una prueba, o sea, cuando me retiró el implante, lo que él puso allá, él hacía como un lavado, él decía como unos colores, y él dijo, una le quedó perfecta y la otra así no sirve para nada, pero por esa pues quedar en embarazo, ya todo era como el proceso normal, biológico, bueno, y se les puede preguntar qué han pensado, o sea, ¿quieren más? ¿o van a parar? ¿y cómo? ¿cuál de los dos se va a operar? pues no, por ahora no, pues realmente el embarazo fue súper lindo, nada de quejas, muy aliviada, muy de todo, pero ay no, en el momento del parto sí tuve como cositas que me dejaron, ¿te asustaron? como con temor, entonces sí, cosa que no me pasó con mis otros dos hijos, entonces yo por ese lado digo que no más, porque yo me imagino como que, ay no, como que me voy a morir allá, como que no, no, por ese lado no, pero que me gusten los hijos y bueno, y sí, pero no, o sea que Juan Camilo si quiere más, Juan Camilo es así, ya lees la carita ahí, sí, él dice que sí, pero pues no, dicen que a las mamás se nos olvida ese dolor, yo no sé, pero está muy reciente, pero en este momento no quisiera ser más, disfrutar a María Camilo, sí, muy bien, a Juan Camilo, a Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos, seguiremos hablando ahorita con nuestra experta, por lo pronto nos vamos a una pausa con el dato y ya volvemos a paso a paso, María Camila sigue redecorando nuestro set, el dato nos dice, existe la posibilidad de volver a tener un hijo si te ligaste las trompas o si tu pareja se hizo la vasectomía, pero eso sí, tendrás que o bien volver a pasar por el quirófano o ponerte en manos de los especialistas en reproducción asistida, ¿qué es eso? Lo vemos enseguida con nuestra experta en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Grosera. Arrella. Grosera. Arrella. Grosera. Arrella. Grosera. Grosera. Paulina gocera, pero risueña. Ahí está nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, Paso a Paso roba telemedellín.tv, los videos, las fotografías, las grandes citas pequeñitas, necesitamos ampliar ese archivo para compartirlo con todos ustedes. Hoy seguimos hablando del embarazo después de la ligadura de trompas o de la vasectomía y ya está con nosotros nuestra experta también en Paso a Paso. Nuestra experta de hoy es la doctora ginecóloga y además, como lo decíamos, experta en el tema, Sandra Milena Escobar. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes. Toca ya nuestra vida real, además. Sí, por invitarme. Bienvenida, Paso a Paso. Sandra, empecemos por el principio. Todavía nos cuesta a veces identificar bien de qué se tratan estos procedimientos, de qué estamos hablando cuando hablamos de ligadura de trompas y de vasectomía como para un repasito general. Sí, bueno, entonces la tubectomía lo que consiste es en realizar un procedimiento quirúrgico para generar una infertilidad que podría ser reversible en una paciente. Perdón, ahí, entro quedando, tubectomía es lo mismo que ligadura de trompas porque en nuestras redes una de nuestras televidentes decía, no es que a ella no le hicieron la ligadura de trompas sino la tubectomía y yo me quedé con la duda también, ¿es el mismo procedimiento? Sí, es el mismo procedimiento. Se le llama de las dos formas la ligadura, la tubectomía, lo que sí puede haber diferencias es en algunas técnicas quirúrgicas que se tienen para realizar pero el mismo procedimiento, o sea, con el mismo fin, el fin es el mismo. Que finalmente es ligarlas, es decir, juntarlas, hacer nudito y hacer así. Exacto, digamos, hay una, la más común que se realiza que es la pomeroy que también las pacientes la llaman así, me hicieron la pomeroy y es la técnica en la que más se realiza y se realiza en mini laparotomía que es una pequeña incisión que se tapa con el bikini por donde se hace la cesárea más o menos, es una pequeña incisión y se sacan las trompitas o si está en una cesárea pues uno tiene acceso a las trompas fácilmente y hacer la, la, la tubectomía. Entonces el pomeroy consiste en hacer como una cita, esta es la trompa, no sé si podemos lograr ver, en la vida real las trompas son más largas, ¿sí? Entonces lo que uno hace es como hacer una cita, como coger por la mitad de la trompa este conductico, cogerlo y ligarlo, ¿sí? Y después cortar por encimita. Esa ligadura que se hace con hilos de sutura quirúrgica se van a reabsorber con los días, con las semanas y eso va a permitir que este cabito se separe de este cabito proximal, ¿sí? Entonces estos dos cabitos van a quedar separados y eso es lo que va a hacer que no se nos recanalice porque si la dejamos ligada y no la cortamos y la sutura no se reabsorbe va a ser mucho más rápido una recanalización accidental, digámoslo así. Ahí es cuando se reconectan y fallan entonces este método anticonceptivo y salen estirando trompa en lugar de ligar. Exactamente. Ese procedimiento se debe hacer en ambas trompas, ¿sí? Entonces abierta y está la ligadura por la paroscopia que es la que se entra por el ombligo. En algunos sitios se hace solo la incisión del ombligo, en otros sitios se hace la incisión del ombligo y dos accesorios chiquiticos, casi invisibles por donde usted puede manipular los órganos internos y lo que usted busca es las trompitas y ahí lo que hace es quemar más o menos dos a tres centímetros de la trompa y cortar. Lo mismo en otro lado. ¿Y qué tan fácil es entonces reversarla que fue lo que hizo Sandra, nuestra invitada del corte anterior que simplemente decidió volver a tener hijos, acudió al doctor y lo logró? ¿Es fácil? ¿Es recomendable? Sí, digamos que la decisión de no tener hijos y de tener hijos es de las pacientes y debe respetarse, ¿cierto? No se deben juzgar las pacientes porque primero no quería y después si quería eso es una decisión libre completamente y está, la medicina puede poner a disposición de ellas la solución. ¿Es fácil? Sí, digamos que no es tan fácil porque el resultado no es tan óptimo como cuando no tenemos cirugía y eso se considera una microcirugía, se tiene que operar con pinzas pequeñas casi que con lentes o a veces algunos utilizan microscopios. A mí me parece un procedimiento maravilloso y de una filigrana y pues no hay que hacer un curso de crochet antes como cirujano para poder hacer el procedimiento. el conducto por el que pasa el ovulito es más o menos como un pelo. Entonces lo que necesitamos unir es ese conductico con el otro conductico. Lo que pasa es que alrededor tienen capas de fibras musculares y de mucosa que protegen ese conducto porque es el conducto que da vida, ¿cierto? Entonces es un conducto muy protegido y termina siendo tan grueso como este dedito. Pero realmente lo que va a dar el paso al espermatozoide y al ovulito es un hilito, un hilito que es ese canal. Podríamos decir que ese método es el más efectivo de todos los de anticoncepción con respecto a la mujer o hay uno que es todavía más seguro. Digamos que en este momento el método que tiene mayor efectividad anticonceptiva es la vasectomía. Son unas tasas de falla muy bajitas. Yo leo a ustedes. Ustedes son los que tienen que hacer esa tarea. Que la vasectomía es básicamente lo mismo y no que cambian las trompas y no el conducto diferente. Exactamente, que es un conducto que comunica el testículo que es donde los hombres van a guardar sus espermatozoides entonces al ocluirlo ya no va a haber expulsión de los espermatozoides. El líquido seminal va a seguir saliendo en el eyoculado en la excitación pero va a salir vacío sin ningún espermatozoide. Es perfecto, además que para ellos es fácil, es rápido. No les duele, Leo. No me digan que gallina, muy gallina porque me cuento que después es súper bien. Y a propósito, Diana, tenemos para los interesados en nuestro canal de YouTube hay un programa exclusivamente acerca de la vasectomía donde van a poder ampliar mucho más la información. Hoy digamos que estamos haciendo un repaso de ambos métodos. Tengo aquí un término que es el de repermeabilización tubárica. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de recanalización tubárica exactamente. Recanalización es la reversión. O sea, la reversión de las trompas una vez ya. ¿En qué consiste? Consiste en buscar bueno, se puede hacer como la paciente la vida real nos contó que es o por minilaparotomía o por la paroscopia. Lo que ella llamaba tipo cesárea. Tipo cesárea, exacto. Es una incisión realmente pequeña de unos cuatro centímetros, cinco centímetros tal vez menos donde por ahí se exponen ambas trompitas. ¿Cierto? Se expone el útero y ambas trompas. Y uno lo que mira ahí es qué tanto puedo yo darle resultados a su paciente. Porque si a mí quien le hizo la tubectomía a la paciente hizo un corte muy proximal o sea, muy pegado al útero, yo no tengo cabos para trabajar, yo no voy a tener donde pegue, o sea, el cabo proximal va a estar muy pegado y una recanalización puede ser muy difícil. Entonces, por eso se empieza a tornar complicada la recanalización porque ¿qué quiere un paciente? Es un hijo en casa. Pero no siempre se puede garantizar con las variantes anatómicas o con los resultados de cicatrización de las pacientes y usted no puede saberlo hasta no estar adentro. ¿Qué era tu pregunta? Leo, no puede saberlo hasta que quede el embarazo. Exacto, y muchas veces las pacientes ni siquiera están seguras de qué técnica se utilizó para hacerle la tubectomía y entonces usted no puede saber con qué sustrato tiene, qué tejido tiene para trabajar sino hasta abre y mira qué trompitas, qué cabos tiene para unir. En cambio con la vasectomía ocurre lo contrario, ¿no? ¿Es más fácil para ellos reversar esa decisión? La recanalización, sí, la vasectomía suele ser un poco más sencilla porque ellos no suelen hacer, hacen un corte digamos del conducto diferente pero no sacan tejido, ¿sí? Entonces los cabos no quedan separados y usted fácilmente sin mucha atracción puede volverlos a unir y lo otro es que generalmente lo hacen con tijera con tijera y de pronto sutura o un clip en cambio la tubectomía eso es seguro y candado, ¿cierto? Cuando suelen hacerlo eso es la sutura y a veces algunos colegas practican también hacer un poquito de quemadura en las puntas de las trompes de los cabos entonces el daño térmico que eso genera a veces uno solo cree que es la puntica pero no, ese daño térmico puede prolongarse a más centímetros y cuantos más centímetros tiene usted comprometidos menor probabilidad de recanalización le va a dar o sea que más valor hay que darle al espermatozoide que logra llegar a... porque le toca hacer parkour le toca hacer de todo para poder y más iba después de una recanalización definitivamente de una vasectomía doctora ¿qué hay que tener en consideración como pareja como mujer a la hora de someterse a un procedimiento de esto? bueno yo creo que la pareja la mujer lo debe tener muy claro ¿sí? qué es lo que quiere y debe tener muy claro las probabilidades porque hay que verlo desde diferentes puntos de vista la paciente llega siempre preguntando pero si hay garantías de que yo tenga un bebé garantías del 100% no las hay para la recanalización de una toectomía uno le dice hay una posibilidad de volver a quedar en embarazo y de tener un hijo en casa más o menos entre el 40% el 55% ¿sí? pero yo le digo en este momento es cero ¿cierto? entonces ya no lo puede no lo puede ver comparándose con una mujer fértil sin trompas obstruidas ella lo tiene que comparar con ella que en ese momento tiene las trompas completamente obstruidas en ese momento es cero quedar en embarazo si se recanaliza su posibilidad sube mucho a un 55% ¿qué debe considerar conversarlo muy bien con su pareja porque es una decisión de familia ¿sí? porque van es un montón de cosas que hay alrededor de un nuevo hijo en casa entonces no ojalá ella lo puede y si no tiene pareja y simplemente se arrepintió y no tiene pareja pero quiere volver a recanalizarse por cualquier motivo sea religioso o sea porque tiene una nueva pareja que es la causa más común una nueva pareja sin hijos entonces pues tenerlo muy claro que puede que falle o puede que sea un éxito ¿qué tanto influye la edad en esas posibilidades? hay instituciones en el mundo donde no recanalizan mujeres mayores de 35 años ¿sí? porque las probabilidades de quedar en embarazo espontáneamente son bajas y ahora con una tubectomía previa pues pueden ser menores entonces le recomiendan de entrada es el in vitro ¿cierto? una fertilización in vitro sin embargo yo pienso que cada vez las mujeres estamos llegando a más edad siendo más sanas ¿cierto? y tomando la decisión más tarde y tomando también la decisión más tarde siendo más sanas entonces yo creo que podría ser la recanalización una primera opción y en caso en que no funcione utilizar técnicas de reproducción asistida sería como el paso a seguir Tiana hoy es el día de las andras eso es día real experta y llamada Sandra mamá de Ana Sofía Paulina bienvenida Sandra ¿cómo estás? hola muy buenas tardes ¿cómo vas? ¿qué edad tienen Ana Sofía y Paulina? María Paulina 3 Ana Sofía 7 muy bien ¿y qué nos quieres aportar a nuestro tema hoy? bueno les cuento pues como resumidito soy mamá de las dos amigas de las dos niñas mi esposo y yo nos realizamos la vasectomía y yo me hice pues la tubectomía y tenía pues como básicamente unas preguntitas ¿en cuál de las dos cirugías es más fácil pues como realizar otra vez una recanalización tanto en el hombre como en la mujer y más o menos después de una recanalización pues en el caso de la mujer ¿cuánto tiempo tardaría por ejemplo uno en quedar otra vez en embarazo? y si es posible solamente recanalizarse pues por ejemplo una sola trompita como hablaba ahorita la doctora Sandra muchísimas gracias por tu pregunta me quitaste una de las que iba a hacer esa era una de las porque nuestra vida real digo que a los seis meses después del procedimiento digamos que las probabilidades pues son hay cosas que la naturaleza no nos deja explicar ¿cierto? y hay cosas que nosotros ni siquiera los médicos podemos hacer que cambien y puede pasar incluso antes pero por el proceso de cicatrización que llevo a la tubectomía uno le recomienda a la paciente que se cuide los primeros meses para evitar el riesgo de un embarazo con un término no deseado por ejemplo un ectópico ¿cierto? cuando no se ha terminado ese proceso de cicatrización y entonces está muy inflamada la trompa y entonces puede ser mayor la tristeza de la familia cuando encuentran un resultado adverso pero después de unos cinco a seis meses yo creo que las probabilidades pues para todos son iguales la otra pregunta era si podía hacerse recanalizar una sola trompa yo quiero la derecha doctor yo le si la paciente no tiene alternativa porque resulta que ya había tenido un ectópico en la trompa derecha y entonces solo le queda la izquierda pues entonces se recanaliza solo la izquierda pero o si de pronto técnicamente o quirúrgicamente fue imposible recanalizar ambas pues se recanaliza solo una pero que la decisión previa a la cirugía sea recanalizar una considero que es una pérdida de tiempo porque es que si tienes dos trompas permeables es aumentar las probabilidades si con dos las probabilidades van del 45 al 55 con una podrían ser menores y es entrar a la cavidad abdominal es hacer una cirugía mayor no vale la pena entrar y dejar a medias el procedimiento si se puede continuar otra cosa es que no se pueda ya si hay que tomar una decisión entre que sea una sola esa decisión la toma el médico claro uno ahí viendo realmente uno intenta las dos cierto y hace las dos pero uno si puede sospechar cual no le funcionó y uno puede incluso probar la permeabilidad inmediata con de algunas hay existen formas para hacerlo y uno puede quedar o satisfecho o medio satisfecho o definitivamente muy satisfecho nosotros también nos preguntaba algo que contestamos hace unos minutos y era si era más fácil recanalizar en mujeres bueno hombre dijimos que la vasectomía es mucho más fácil cierto digamos arrepentirse de haber tomado esta decisión y eso que muchas veces pues yo no sé debe ser más fácil porque muchas veces y lo decía nuestra llamada también pues que pasa ahí también hay como una especie de contrabando de reconexión involuntaria en la vasectomía o qué puede suceder aunque muchas veces yo sé también que la falla es del hombre que no se hace el espermograma no se certifica no verifica que haya sido exitosa la operación y ahí es donde la sorpresa ¿por qué se recanaliza? sí realmente la recanalización de ambos tanto las trompas como los ovarios es porque hubo un cambio muy físico muy natural como una modulación muy biológica y pasó ¿cierto? cuando es espontáneo pero es muy fácil para el hombre confirmar si su vasectomía está funcionando la ovulación es una acción completamente oculta ¿sí? nunca lo vamos a saber si menstruamos o no menstruamos no siempre estamos ovulando pero la vasectomía o sea es un espermograma y sabe si tiene o no espermatozoides en el conducto entonces realmente es sencillo pero entonces si puede decir uno en algún momento que hubo una falla en la cirugía por ejemplo con la historia que les conté al comienzo la respuesta fue no es que él quedó mal operado ¿qué es quedar mal operado? o no o simplemente la naturaleza volvió y juntos sus canales sí exacto eso es verdad yo pienso que cuando decimos quedó mal operado es cuando el paciente se hace un espermograma generalmente se hace a las 8 o 12 semanas se hace el primer espermograma y luego se hace un segundo espermograma casi en todo el mundo se hacen dos espermogramas no más pero si usted persiste con espermatozoides en los espermogramas pese al seguimiento usted tiene claro que no hubo una falla quirúrgica ¿cierto? no se hizo una oclusión pero cuando estamos hablando ya un paciente que confirmó la sospermia con dos espermogramas y a los 5, 7, 8 años tuvo un embarazo o a los 3 años pues lo más probable es que hubo una recanalización y eso no hay forma de decir qué pasó entonces lo recomendable es que los hombres se estén chequeando cada uno ya me asustó ya me asustó entonces yo no tengo garantía pero yo creí que ya tenía 6 de garantía hace 8 años y yo la vasectomía y las cosas relajadas claro pero es cuando y yo todavía más relajada claro que sí pero si los pacientes no se hacen los primeros espermogramas de control no van a saber no van a querer estar tranquilos si un hombre se hace sus primeros espermogramas de control y define su espermia ese hombre debería estar tranquilo ahora ningún método es 100% efectivo en ninguno ni siquiera la abstinencia entonces a veces ni él no funciona Alexandra está con nosotros 268-6033 mamá de Carlos Andrés Alexandra bienvenida paso a paso ¿cómo estás? Buenas tardes muy bien ¿y usted? Muy bien ¿qué edad tiene Carlos Andrés? 5 añitos 5 añitos ¿y cuál es tu inquietud o tu experiencia con este tema? Bueno no yo me hice por la suectomía de 4 años ¿cierto? les hago una pregunta a la doctora pues que es como el conocimiento después de 4 años pues yo no he utilizado como ningún método de cuidado ¿cierto? a mí cuando yo me la hice me dijeron pues que si decía como usar alguna protección pero nunca lo he hecho a partir de que de pronto pueda uno como tener esa inquietud de si puedo quedar embarazada o ya es definitiva es porque dice el caso de alguien que ya 8 años y quedó embarazada como le decía la doctora y no hay ningún método pues como muy seguro pero entonces ahí ¿cuál sería mi preocupación o tranquilidad? no sé gracias Alexandra sí yo sé yo entiendo mucho esa pregunta porque es una pregunta que las pacientes le hacen a uno mucho en consulta y uno queda triste porque a veces no quedan satisfechas con la respuesta pero la tubectomía es uno de los métodos anticonceptivos más seguros todos conocemos hijos de la tubectomía sin embargo generar ansiedad alrededor de si estuvo bien hecha o no y hacerme una prueba de embarazo cada mes porque tengo miedo yo creo que eso no es calidad de vida para nadie entonces tener la certeza de que tiene un método seguro debe dar como esa tranquilidad no hay una forma de medir si hay paso o no de los espermatozoides si no es como probando hay una forma que la histerosalpingo la histerosonografía que uno puede a través de un examen digamos que se va dibujando la forma del útero y las trompas es un procedimiento doloroso y no es costo efectivo como para yo determinar porque es que tú te la haces hoy y hoy están obstruidas pero cada cuánto te las vas a hacer para confirmar si siguen obstruidas el resto de la vida entonces ningún método es costo efectivo para comprobar yo lo único que les digo a mis pacientes es tienes el mejor método anticonceptivo y no tenemos forma de mejorarlo si tienes mucha angustia utiliza un condón porque no hay forma de potenciar la efectividad alrededor de esa cirugía también hay mitos entonces muchas veces las mujeres no tomamos la decisión porque decimos no es que ligarse las trompas me engordo no ligarse las trompas se me brota la piel ¿qué otros mitos están acompañando esta cirugía para que le demos tranquilidad también a los alivientes a los que quieran de pronto o estén pensando hacerlo? es muy importante que las pacientes sepan que a veces estos mitos están acompañados por algo real y que es lo real que las pacientes suelen decidir el método en momentos muy cruciales de su vida y no son capaces de diferenciar que el efecto haya sido por otra cosa por ejemplo deciden hacerse la tuberctomía después de un parto y atribuyen el aumento de peso a la tuberctomía y no es así ¿cierto? lo segundo atribuyen a veces las pacientes deciden realizarse la tuberctomía cuando ya deciden definitivamente cerrar la fábrica ¿cierto? como dicen las pacientes alrededor de los 40 años pero también hay que saber que alrededor de los 40 años las pacientes pueden empezar a tener alteraciones del ciclo menstrual pueden ser sangrados abundantes o algunos otros hallazgos patológicos como miomas adenomiosis hemorragias uterinas anormales y entonces coincide un poquito con lo que acaba de suceder entonces no es que fue la tuberctomía desde que me hice la tuberctomía estoy regular desde que me hice la tuberctomía me dan cólicos y probablemente había hay algo asociado adicional y no es la tuberctomía ¿una tuberctomía implica cuidados especiales específicos durante el embarazo? nos vamos como un embarazo ¿una recanalización? sí no normal como un embarazo normal lo que sí es muy importante es asegurarnos que el embarazo esté dentro del útero ¿sí? porque si ya tuvimos o sea una rec... es como cuando yo le explico a las pacientes cuando uno se hace una cicatriz en la cara perdón una herida en la cara y hago una cicatriz hago como una retracción del tejido ¿cierto? todos lo hemos visto en la calle lo mismo pasa en las trompas es yo llego corto recanalizo y eso se seca digamos se recanaliza se cura pero no es un tejido original es un tejido fibroso y eso puede generar aumentar el riesgo perdón de un embarazo ectópico que es un embarazo fuera del útero y eso es una urgencia es una emergencia y puede poner en riesgo la vida de las pacientes por eso toda mujer que se realiza una tuberctomía una recanalización tubárica tiene una prueba de embarazo positiva de consultar donde el ginecólogo para que confirmen la ubicación de ese embarazo Diana tiene dos hijos ya de once y nueve ¿han contemplado la posibilidad en algún momento de otro hermanito esa forma de charla de preguntar y si llegara otro hermanito y no des ideas por favor no muchas gracias yo estoy feliz disfrutando a mis sobrinos y ellos no dicen nada tampoco pues sobre este tema y a propósito de reconexiones y de hermanitos tiene que ver una de nuestras grandes citas pequeñitas y nos la regala Jacob que después de pensarlo y discutirlo por un rato se quedó pensando y le dijo a la mamá no mamá yo no quiero más hermanitos mejor síguete tomando la pastillita bien juiciosa Jacob a los seis años ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso Juan Sebastián y Nicolás están hermosos en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden paso a paso arroba telemedellín punto tv nuestra línea sigue abierta 268 60 33 aprovechen llaman hagan sus preguntas compartan su experiencia que se nos va acabando el programa Diana tenía otra inquietud también mientras hacen la llamada le preguntamos a la doctora Sandra es recomendable luego de una ligadura cuidarse un tiempo más con algún anticonceptivo con el que venía utilizando o eso es un efecto inmediato y ya puede quedar tranquila la mujer lo que sí se recomienda es el siguiente o sea hasta el siguiente ciclo cuidarse con el método con el que venía porque si usted hace la tubectomía en los primeros días de la regla o sea de la menstruación pues usted tiene una alta probabilidad de no estar en embarazo y ya pasó la ovulación ya no hay riesgo pero como uno no puede programar eso porque generalmente lo hacemos por las entidades de salud pues entonces la recomendación es no suspender el método anticonceptivo que tenemos hasta un mes después del realizado el procedimiento estos procedimientos son costosos es decir si una mujer quiere hacerlo y toma la decisión puede acudir a su VPS o debe ser para la reparada o partidurada en el caso lo mencionaba Diana ahorita en el caso de la vasectomía digamos que en profamilia uno va y es gratuito hay información rápida la vasectomía y la tubectomía están cubiertas por el plano obligatorio de salud ambos procedimientos son completamente gratis para todas las pacientes no tienen restricciones ni de edad que pasa y eso va mucho como de escuelas y ahí está mucho la opinión de quien practica y es que hay las mujeres menores de 30 años en algunas instituciones les ponen un poquito más de pereque sobre todo si no tienen hijos es cada vez es más común que las mujeres de 19, 18, 20 años sin hijos quieran realizarse la tubectomía y hombres también desean realizarse la tubectomía yo pienso que es una decisión completamente libre y autónoma y quien decide sobre el cuerpo es cada quien no debería haber barreras como que tiene que ir al cita al psiquiatra que tiene que decir donde el psicólogo que tiene que ir el médico a la familia eso son barreras que atropellan la autonomía de las personas pero así nos toca en la actualidad en la realidad colombiana este es el procedimiento pero cada vez hay menos barreras pero antes era muy complicado cada vez hay menos barreras pero eso doctora en el caso de la vasectomía y de la ligadura pero cuando uno va a revertir el proceso es igual de fácil es igual de económico o ahí ya entramos en otros gastos en este momento el plano obligatorio de salud no cubre ningún tratamiento para fertilidad entonces no está cubierto ni por el plano obligatorio de salud ni tampoco por ninguna póliza o prepagada son particulares particulares y no vale pistola de soltadura ni de silicona de nada en el caso de las mujeres que oye uno hablar de ovarios poliquísticos este tipo de cosas funciona igual hay que tener otras precauciones hay prohibiciones como no realmente no hay restricción pero para qué para la recanalización para la tubectomía para ambas cosas no no hay ninguna restricción ni contraindicación para realizar la tubectomía o la vasectomía que son los procedimientos de esterilización digamos que las contraindicaciones nos la dan las condiciones clínicas de la paciente cierto si yo tengo una paciente con un EPOC descompensado una enfermedad una quimioterapia o un cáncer activo pues yo probablemente no voy a someter a la paciente a una cirugía en ese momento pero si de resto no hay ninguna enfermedad que nos lo contraindique ni la vasectomía ni la tubectomía y respecto a la recanalización de ambas uno que le debe dar es una muy buena consejería a las pacientes a lo que me refiero es técnicamente no hay contraindicación pero yo tengo que hablar con mi paciente muy bien como te fue en el parto anterior ¿si? ah doctora es que yo estuve en UCI un mes tuve una preeclampsia severa un bebé prematuro que estuvo tres meses en una UCI la alta tengo ya 38 años entonces esa mujer tiene una alta probabilidad de un desenlace obstétrico muy mórbido sino acabar muerta entonces lo que yo le recomiendo a las pacientes es tener una asesoría antes de la tubectomía muy clara de cuál es el panorama y ya ella bajo el conocimiento decida perfecto bien alguna otra inquietud se nos queda por ahí de líneas yo creo que ha quedado muy claro algún mensaje doctora para las mujeres que estén pensando en tomar cualquiera de esas decisiones tanto de hacerse de la ligadura o hacerse de la recanalización yo pienso que el mejor mensaje es que son dueños de su cuerpo y ellas deciden cómo, cuándo y dónde cómo, cuándo y dónde yo lo pensaría mucho yo lo pensaría dos, tres, cuatro, cinco no sé unas cuantas veces sí Leo porque cuando uno ya decide cerrar un ciclo de verdad pues por lo menos en nuestro caso está cerrado estamos como en otra etapa de la vida ya estamos tan grandecitos están ellos que estamos luchando por otras cosas volver a empezar sí, sí además porque bueno la experiencia tengo que recorrer de la vasectomía para mí en mi caso fue grata tengo algunas sugerencias que hacer pero bueno lojitos lojitos me imagino que hizo el show en la casa no, sabes que me fue hasta lo más de bien lo que pasa es que hay cosas en las que no, pero yo después le cuento eso porque ya se nos se nos acaba el tiempo es una cosa muy íntima pues sí tengo muchas sugerencias que hacerle a Profamilia nos vemos muchas gracias por acompañarnos ¿cómo les va jugando en familia? con los hijos con sobrinos y hijos divínamente sobrinos ¿juegan en familia? sí ¿o se embalan jugando o sacan el celular y la tabla? no, la idea es que no ¿y Ana ¿cómo le va? ¿tienes algún juego en particular? le va mejor al papá jugando con ellos sí pero juegan los cuatro tienen un espacio para jugar en casa claro ese es nuestro tema mañana viernes juego en familia ya habíamos tenido un programa anterior donde les dimos algunas pautas recuerden la hoja la plastilina que se puede hacer en casa los títeres la caja sorpresa pues mañana hay más soluciones más opciones para jugar en familia vienen vacaciones vienen dos cuentos festivos y a veces uno no sabe a qué hacer pues las opciones están mañana paso a paso nos vemos a Diana un placer tenerte como compañera hoy el placer es mío muchas gracias cuando quiera lo acompañe Sandra mil gracias por estar con nosotros gracias por invitarme nos vemos chao chao chau 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 chau